Hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy Más que todo, lo que pasa con Call of Duty Black Ops 2 Que hace unas semanas atrás todos recordamos que la gente de Activision y Treyarch celebraron el primer billón de dólares que consiguieron Prácticamente creo que en 15 días Muy bien, perfecto Pero las ventas del Black Ops 2 no están yendo muy bien Y esto no lo dicen muchas páginas web, para nada No sé por qué no lo mencionan, pero Como reporta acá una página, Gamazutra.com, no Gamazutra Reporta lo siguiente, que prácticamente Black Ops 2 está bajando un 14% de ventas Comparado a Modern Warfare 3, como fue en el año pasado Acá el claro ejemplo, mucha atención Call of Duty Black Ops 2 vendió 4.5 millones de copias en Xbox 360 Y 2.9 millones en Playstation 3 desde noviembre hasta ahora Que fue el lanzamiento, el lanzamiento 13 de noviembre Combinado, hacen un total de 7.4 millones de unidades Muy bien, pero sin embargo Modern Warfare 3 vendió un combinado De 8.8 millones Prácticamente Modern Warfare 3 vendió más que Black Ops 2 Y sabiendo todo de que Modern Warfare 3 era un Modern Warfare 2 2.5, mejorado Y esto preocupa a la gente de Activision y Letrayer Porque ahora está confirmado al 100% de que han perdido un 14% de ventas de unidades Otro dato curioso también Es que Modern Warfare 3 Pudo conseguir su primer billón de dólares Sí, el primer billón Hablando acá de los huertos El primer billón de dólares Días antes del Acción de Gracias Si un día antes de Acción de Gracias Creo que es el 20 No sé qué exactamente es el día de Acción de Gracias Logró el primer billón de dólares Pero sin embargo Black Ops 2 no pudo llegar al primer billón de dólares Lo hizo días después Por así decirlo El día de Acción de Gracias es el 20 de noviembre Perfecto Modern Warfare 3 sacó el primer billón el 19 Black Ops 2 lo sacó días después Digámoslo el 23 o el 24 Según el artículo, ¿no? Así que ¿Qué está pasando con Black Ops 2? Las ventas no están yendo muy bien Muchos problemas Sacaron el juego Y sacaron también muchos parches Y todos sabemos que siempre La gente de Infinity War Vende más Que la gente de Trailer Pero en el siguiente Modern Warfare que salga O en el siguiente Call of Duty Ya la gente de Infinity War No va a meter mucha mano Van a meter otras compañías ya Así que Esto es lo que pasa con Black Ops 2 ¿Por qué? No sabemos La gente de esta división no sabe qué hacer De repente ya es el fin de Call of Duty No lo sé Solamente yo reporté Y ahí está Así que me despido Fiduxa Like favoritos comenta Y obviamente nos veremos Hasta la próxima Gamer Saludos Esperemos que los DLCs Que salen en diciembre Nos den algo novedoso ¿No? De repente eso levanta las ventas Tanto para Play Xbox Wii U Y PC ¿No? Vamos a ver Habrá que esperar nomás Un abrazo Y nos vemos Chau 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 Chau